¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomó la firme decisión de apoyar a Fidel en la sierra y además tenía la convicción de que la guerra se ganaba con Fidel en la sierra y no se ganaba. Por lo que fue el movimiento 26 de junio, en las ciudades, ahí no se ganaba. Fran va el febrero a la sierra maestra junto con un grupo de compañeros de la dirección. Allí suben a Marte, el periodista que da la noticia que Fidel está vivo. Allí Fran le pasó dos, tres, cuatro días en la sierra maestra, planteando, él y Fidel llevando a cabo la estrategia a seguir. Y cuando baja, organiza el primer refuerzo. A casa de Felipe era donde llegábamos, a dejar las armas, después a dejar a los muchachos del primer refuerzo. Yo fui uno de los primeros y salimos para allá el 27 de febrero. Y después vimos a Fran como por última vez, estando ahí en el Mar Abuzal antes de salir, que nos llevó el armamento en un camión, iba lleno de naranja y el armamento iba abajo. El apoyo a la sierra maestra totalmente dependía de Fran. Lo cierto fue que Fran se pasó algunos días en el Mar Abuzal, preparando las escuadras, preparando los pelotones, preparándolo todo, el armamento, cómo lo entregó, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí salió para Santiago de Cuba, unos días antes del día 15 de marzo, salió para Santiago de Cuba y lo tomaron preso. Pocos reparan en los daños y las complicaciones que entrañó la clandestinidad absoluta al salir de prisión. Fran ha de moverse en el peligro de un lugar a otro. En algunas casas apenas permanece una noche. En este escenario de tensiones, Fran hace todo por incrementar la lucha. Centraliza el mando de la clandestinidad, proyecta las milicias, contacta con el exterior, consulta cada idea con Fidel. Ya Fran se compromete definitivamente con Fidel en que el movimiento 26 de julio crecería, se fortalecería en la isla, pero fundamentalmente apoyaría y fortalecería la sierra. Cuando era cuestión de telas de olivos que mandábamos en cantidades grandes, sudarios, boinas, porque no eran armas y parques, era de todo. Hay que ver toda la documentación que circuló. Fran presionando al movimiento, a sus dirigentes, a su membresía, porque aportaron lo que era necesario para apoyar la sierra. Comida, medicina, el fenómeno, botas, zapatos, todo, 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 era un mundo más. Hubiera sido bastante difícil la subsistencia de Fidel y la guerrilla en la sierra maestra. Fidel fue un papel extraordinario. Fidel y Fran fueron el alma. La organización esa que hizo Fran siempre siguió trabajando. Nunca paró. Entre todas las casas donde se instala es la de Santa Rosa y Reloj, de Ofelia Díaz y Abelino García, una de las más seguras. Por su seguridad es esta una de las casas donde Fran permanece más tiempo. Justo aquí, un mes antes de su muerte, recibe una noticia que lo golpea. ¿Qué solo me dejas viviendo esta vida amarga? No tendré ya el hermano, no tendré el compañero. Solo tristezas me esperan con esta vida cuestas. Y Fran le tenía no solamente un gran cariño, sino un gran respeto a Josué, porque Josué era crítico hasta con su hermano. Entonces me entero de lo de Josué, lo de Floro y lo de Salvador. Y imagínate, compadre, y voy para casa de Abelino, que estaba Fran allá en un alto, hasta con un tocadico puesto ahí, oyendo música española ahí. Y cuando llegué, el saludo fue un abrazo fuerte, cantidad, sin pronunciar palabras. Aquella sería una semana terrible, nuestra Fernandina decía a Fidel, pero serían días más tensos. Se desataría una ola de registros. En solo una semana se mudaría cuatro veces, momentos difíciles que siguen naciendo de la ciudad. ¡Gracias!